¡Hola! ¡Soy Shelly! ¡Ay, ya me aburrí! No veo, ¿qué tengo que poner? ¡Ay, hay todos mis programas feos! Voy a jugar. Con mis bebés nenujos. ¡Ay, esta niña me está jalando mucho el cabello! ¡Ya no quiero que me esté peinando! ¡No! ¡Tú estás bien fea! Oye, ¿ya viste cómo le está jalando el cabello, Heidi, a nuestra amiga Nenoco? ¡Ay, sí! Yo no quiero que ella me vaya a peinar. Porque apenas que me cedo mi cabello y ella es una niña muy mala con sus muñecas. No nos cuida y nos trata mal. Sí, ya sé. Deberíamos de hacer algo para castigarla. Porque ya viste cómo dejó a la muñeca Ladybug. No, ¿cómo la dejó? Mírala, la dejó toda sucia. Le solucionó, le pintó la cara y la dejó muy gringuda. No lo puedo creer. Sí, es una niña muy mala. Deberíamos de castigarla. Pero, ¿qué hacemos? Ya sé. Tengo la solución perfecta. Ven, acompáñame. Sí, vamos. Au, au, au. Me duele. ¿Por qué no me cuidas más? Ay, estas muñecas están bien feas. Más que nada, primero que quedan feas. Hola, Ladybug. ¿Cómo estás? Ay, la verdad me siento triste porque ese hidro no me cuida. Me trata muy mal. Sí, ya vimos cómo te dejó. Pero nosotras tenemos una idea perfecta, Bebé Mariposa y yo. Sí, tenemos la solución perfecta. La vamos a convertir en una muñeca. Y la vamos a ignorar para que vea lo que se siente que te traten mal. Sí, vamos a hacer eso. Como a mí es a la que trató, más veo yo la voy a convertir en una muñeca. Bebidi, babidi, boom. ¿Qué me está pasando? Ay, ¿qué me pasó? Me convirtió en una muñeca. No. No. No lo puedo creer, la convertimos en una muñeca. Sí, qué bueno para que aprenda que los juguetes no se deben de tratar mal. Sí, que aprenda a ser una niña buena. Ahora que es una muñeca va a ver lo que es bueno. Sí, qué bueno, se lo merece. Ahora la vamos a ignorar si nos habla. ¿Alguien sabe quién me pasó? No, yo no sé nada. Yo tampoco. Yo menos. No, yo tampoco sé qué te pasó. Está bien, ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer nada con las muñequitas. Ya conmigo también. Es que ya tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Si tú nos tratas muy mal, debes de aprender la lección. Que se siente que no te puedas defender y te traten mal. Está bien, ya no lo vuelvo a hacer. Ya voy a ser buena. Sí, tienes que hacer algo para que nosotros podamos comprobar que ya no vas a ser una niña mala. Está bien, ya no voy a ser una niña mala. Por favor, ya no voy a ser una niña mala. Ya comió también el humano, por favor. Está bien, vamos a confiar en ti y en tu promesa. Pero si vuelves a ser una niña mala, te vamos a convertir en una muñeca para siempre. Sí, vas a ser una muñeca para siempre y nunca jamás vas a volver a ver a tus papás. Es que perdónenme por decirles eso. Ya no me volveré a hacer. Está bien, te perdonamos. Ahora te convertiremos otra vez en humana. Bibi, 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 bú, que se convierta en humana, Heidi. Qué bueno que ya me convirtí en humano. Ya no podía más en muñeca. Perdónenme, muñequitas. Ven, niños, ustedes deben de cuidar a sus muñecas. Si no, ¿qué creen que les va a pasar? Porque me van a pasar todo como yo. Por ser mala como yo. Yo voy a ser muy buena. Ustedes van a ser bien buenos para que no les pase nada de muñecas. Si les gustó mi video, dale like. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!